Pogga a la cabeza donde van los pies Pa que ba, 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 pa que tra 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 Pa que bukiti 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 En 20 uñas te quiero ver Pa que ponga a la cabeza donde van los pies Pa que ba, 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 pa que tra 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 Pa que bukiti 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 B A ¡Chasina The Dog! Te quiero bailar en 20 uñas Me lo vas a get slut maruña Saca la moña en plusieurs vegeoña Yo se que conmigo también un sueño a 30 reps pelea que te pides compta una media Taga leveeña cuando se web women Así, todas las pandillas en seis veces para mí tú eres brava, pero busco una chica mala. Tiene que hacerlo con el piso, el puerto, el parque, si no te pega en la sala. Mira cómo te vas a decir, vieja fácil sin cara. La, 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 le doy lo de ella, sí, conmigo es que se guaya. En vez de uñas te quiero... Ve, pa' que pongas la cabeza donde van los pies. Va, que va, va, pa' que tra, 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 pa' que buquiti, 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 buquiti. En vez de uñas te quiero... Ve, pa' que pongas la cabeza donde van los pies. Va, pa, pa', pa' que tra, 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 pa' que buquiti, 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 buquiti. Echicina, te duor, te quiero bailar en 20 uñas. Malos, bajas y maruñas, saca la moña y eres perdoña. Yo sé que, conmigo, tú sueñas, tú te empeñas. Que te vire como una media agaleña cuando te doblas así. Y por lo que dime seis veces pa' mi que un cerebrava Pero busco una chica mala Tiene que hacerlo con el piso, el cuarto, lo mal que tiene, también que la sala Rápida como te vale así, vieja fácil sin cala La, 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 le doy lo de ella así, conmigo es que se guaya En parte una te quiero Venga que ponga la cabeza donde van los pies Va, 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 que tra, 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 pa que Bukiti, 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 bukiti En parte una te quiero Venga que ponga la cabeza donde van los pies Va, 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 que tra, 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 pa que Bukiti, 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 bukiti Bacchessi, not the door Te quiero bailar en veinte uñas Más lo bajas sin maruñas, saca la moña Y eres pedoña, yo sé que conmigo tú sueñas Triste, peña, que te olvides como una media Te haga leña cuando te doblas así Por lo que dime seis veces pa' mi que un cerebrava Pero busco una chica mala Tiene que hacerlo con el piso, el cuarto, lo mal que tiene, también que la sala Rápida como te vale así, vieja fácil sin cala La, 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 le doy lo de ella así, conmigo es que se guaya En veinte uñas te quiero Pa' que ponga la cabeza, donde van los pies Va, 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 que tra, tra, tra Pa' que Bukiti, 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 bukiti En veinte uñas te quiero Ver, pa' que ponga la cabeza, donde van los pies Va, 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 que tra, tra, tra Pa' que Bukiti, 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 bukiti Bacchessi, not the door Te quiero bailar en veinte uñas Más lo bajas sin maruñas, saca la moña Y eres pedoña, yo sé que conmigo tú sueñas Triste, peña, que te olvides como una media ¡Suscríbete y activa la campanita!